de la federación determinó infundada la pretensión de nulidad de la elección presidencial porque pues aquí en nuestro país las cosas están cambiando y me da muchísimo gusto recibir hoy aquí en el estudio sin censura al doctor Isaac de paz precisamente para que converse sobre estos y otros asuntos doctor Isaac cómo está buenos días que saludarlo qué tal excelentísimo día para ti maestro Ricardo Sevilla y para toda la audiencia de sin censura qué tal al contrario un gustazo doctor y bueno pues yo sin eufemismo me voy directamente a estos cuestionamientos cómo ve estaban ahí estos personajes esperanzados en que anularan la elección habían hecho de todo y metieron cualquier cantidad de reclamaciones y no se les hizo el tribunal electoral dice que no se va a anular esa elección cómo lo ve doctor bueno primero el contexto estimado Ricardo recordemos que la oposición los detractores del presidente los medios de comunicación las coaliciones ya del PRIAN y lo que queda de lo que fue el PRD o lo que quedaba del PRD llevaban por lo menos unos cuatro años fraguando cómo podían anular la elección entre otras de las miles estrategias y planes que a lo Pinky y Cerebro se planteaban cada noche de que cómo podemos hacer para que la 4T deje de existir yo creo que esa era la gran pregunta que le hacía Pinky a Cerebro no sea opositores y su pléyade de intelectuales entonces estos actos concretos que llevaba a cabo la oposición intentar amordazar al presidente desde las mañaneras meterle quejas de violencia política de género en meter muchísimos procedimientos ante el INE para intentar decir que en aquel momento el Morena se adelantó que nombraron candidatos o precandidatos o coordinadores de la de la 4T o sea todo lo estuvieron planeando para que en determinado momento o sea en agosto de 2024 después de la elección el tribunal tuviera elementos pruebas documentos testimonios peritajes para anular la elección pero como tú ya bien lo dijiste y como ya la Secretaría de Gobernación hoy lo abordó en una explicación que no sé si tengamos ahí a la mano muy concreta establece que pues de los intentos de Berta Xochitl y de todos los opositores y de pues ahí el cerebro Claudio X González y sus huestes incluso legales pues no pudieron acreditar ningún motivo para anular la elección presidencial ni que intervino el presidente ni que hubo violencia generalizada ni que intervino el crimen organizado ni que los dichos o las declaraciones del presidente en la mañanera influyeron en el electorado y esto porque ese procedimiento que por cierto hay que explicarle al público se llama procedimiento de calificación de la elección presidencial es un procedimiento previsto en la constitución que aglutina los alrededor de 240 juicios que hubo en contra de los resultados del 2 de junio en contra de la validez de los votos a favor de Claudia Sheinbaum en contra de los resultados de algunas diputaciones en contra de todo lo que significó la derrota opositora el 2 de junio eran aproximadamente como 400 pero se desecharon muchos quedaron vivos al final 240 de estos 240 había como 60 procedimientos más o menos que tenían ciertos atisbos de que el tribunal los analizara pero lo que hace el tribunal es claro aglutinar los toros en un solo caso que se llama así calificación de la elección presidencial y ayer tuvo a bien emitir ya el dictamen que hace la sala que en algunos puntos fue de mayoría 3 contra 2 pero en la mayoría de los puntos fue unanimidad es decir, unánimemente el tribunal no considera que hubo ningún vicio de nulidad ninguna cuestión ilícita y legítima ninguna intervención real provocada por el presidente para anular la elección y es que era muy obvio, maestro Ricardo yo lo dije por allá en mi canal el 1 de junio, el sábado cuando sonaba mucho que el tribunal podía anular la elección y que la oposición se iba a ir por ese camino bueno, existe ese procedimiento de nulidad de la elección presidencial pero no porque exista el procedimiento quiere decir que existan las pruebas que existan los datos que existan los elementos probatorios documentados para anular una elección además, pues sería ridículo pensar en la nulidad cuando las encuestas menos serias le daban 15 puntos de ventaja a Claudio Schemba y las más serias le daban hasta unos 20 o 25 y al final vimos que el resultado fue arrollador o sea, casi 36 millones de votos la diferencia fue de 20 millones o sea, ¿cómo vas a anular 20 millones de voluntades? o sea, este tipo de juicios era ya un absurdo un sueño guajiro un intento disparatado un intento así, disparatado de la oposición de Xochitl Gálvez y pudieron intentarlo, ¿no doctor? a lo mejor pudieron intentarlo porque había la voluntad por lo menos personajes complicadísimos como Reyes Rivera Reyes Rodríguez pues personajes que están completamente vinculados a la derecha pero como usted bien apunta iba a ser dificilísimo aventarse esa hazaña una hazaña desproporcionada por cualquier ángulo que se le vea no iban a caer en ese espantajo y bueno, pues ¿cómo poder anular estas más de 20 mil voluntades como usted bien apunta? pero ¿cuál es el futuro del tribunal, doctor? bueno pues concluyo con esta parte ¿no? de era muy complicado pensar en una realidad cuando hay millones de votos de diferencia así y porque en el 2006 recordemos y a mí pues parece que generó un un efecto muy digamos complejo esa decisión del 2006 porque ahí sí había elementos ahí eran 235 mil votos era el punto 35% entre el primero y el segundo esa elección sí era totalmente anulable había pruebas de la intervención de Fox de Jumex del Consejo Coordinador Empresarial de Kimberly Clark de todas las empresas que se plegaron en contra de el entonces candidato por la coalición por el bien de todos que era López Obrador entonces allá sí había elementos jurídicos para anular no quisieron anular y desde entonces se veía un tribunal politizado como ahora si me preguntas cuál es el futuro seguramente en la reforma judicial tendremos que encontrar mejores perfiles plurales con una mejor preparación constitucional y electoral porque estos personajes la mayoría de ellos tienen experiencia electoral pero no necesariamente independencia de criterio porque han estado estuvieron algunos de ellos muy concretamente ligados al poder efectivo como tú lo dices a Felipe Calderón en el caso del magistrado que mencionaste pero también en el caso de otros y además son perfiles que salieron de un procedimiento de nombramiento que propuso la Suprema Corte la Suprema Corte propone a esos magistrados o sea si y solo si esos magistrados van a salir del poder judicial como propuesta y luego el Senado los va a ratificar o no pero la propuesta primigenia la tienen la Suprema Corte entonces el futuro es que se abra a la competencia que se abra a la pluralidad este tipo de nombramientos y puedan participar muchos otros perfiles yo creo que ese va a ser el futuro en que intentar que se despolitice y digo intentar porque no necesariamente se va a despolitizar porque claro todos los perfiles tienen una visión política jurídica y constitucional o sea si me preguntaras ¿qué juez es totalmente objetivo neutral? pues que yo conozca ninguno todos tienen una afiliación son seres humanos tienen una forma de pensar aquí lo que queremos es que se ciñan que se plieguen a la constitución a los valores que ya están de por sí en la constitución de imparcialidad objetividad los principios del derecho electoral en especial ¿no? entonces yo yo a atisbo un futuro de un órgano más plural más competente con personas que estén más alejadas del poder que no hayan militado en partidos políticos que de verdad aporten a la discusión jurídico constitucional sin caer en extremismos de querer anular cualquier cosa por cualquier situación subjetiva y creo que en materia electoral se puede lograr un órgano como muy plural ¿no? con este mecanismo de elección popular que permite una competencia más amplia entre muchos más perfiles para que la gente pueda escoger pueda votar pueda decidir me voy por fulano por sotana porque me parece que tiene mejor currículo mejor trayectoria no ha sido no ha formado parte del PRI del PAN incluso el auxilio de Morena entonces yo creo que es es una oportunidad para reformar también este órgano y todos los órganos quiero añadir todos los tribunales locales porque esto se replica en cada cada tribunal en cada estado tiene su propio tribunal electoral cada estado que nos cuesta una mitad y al final no sé realmente si sirven porque todo el mundo luego quiere ir a la sala superior o sea nadie confía en los tribunales locales nadie se está en paz con lo que deciden y dicen no yo quiero impugnar quiero que mi expediente se vaya hasta arriba yo no confío en el tribunal local entonces para que los tenemos mejor ya como decimos en el derecho persaltum ¿por qué no confían doctor Isaac en los tribunales locales? porque en los abogados todos quieren impugnar nadie está contento con lo que le resuelve un tribunal local todo el mundo quiere ir a la superioridad que es el poder judicial de la federación entonces si tú te dan una resolución en contra o favor si te la dan a favor ya estás contento tú pero tu contraparte dice no yo me voy a impugnar es decir como es la última instancia la sala superior pues todo el mundo se va a la última instancia se juega a la última carta como le decimos entonces pues mejor hay que quitar los tribunales locales y que sea en una sola instancia el tribunal electoral de paso se pongan a trabajar los tres años porque no más chambean cuando hay pues procesos electorales o sea sí no voy a decir que no tienen trabajo el resto del tiempo pero la carga pesada es ahora pero ahorita ya calificando la elección entregando la constancia de mayoría ya no volvemos a saber de los magistrados como en un año año y medio no digo no digo que no trabajen pero la carga reduce muchísimo y yo creo que hay que dosificar el trabajo que siempre estemos con un nivel de trabajo adecuado se puede hacer de otra manera entonces hay que reorganizar a los tribunales locales y a los tribunales a las salas electorales federales tenemos que homologar subsumir para que sea una sola instancia y no estar esperando por ejemplo ¿qué pasa en Jalisco? ¿ya resolvió en contra? el tribunal electoral bueno pues ahora todavía van a ir a la sala superior mientras ya se perdieron ahí un mes mes y medio en el procedimiento en Jalisco y no van no van a estar contentos quienes litigaron ante el tribunal local van a ir a la sala superior entonces ¿para qué? si nunca vamos a confiar en los tribunales locales pues yo creo que es mejor poner un sistema de bloqueo para que no se impugne ante la superioridad o pasar directamente a la superioridad eso es lo que yo te diría estimado maestro y pues bueno es lo que se esperaba también de este tribunal de esta sala superior que validara por supuesto la elección no había manera de anular ni lejanamente ni lejanamente ni en sus mejores sueños guajiros ni en sus mejores expresiones oníricas los opositores podían ganar pero pues hay gente que vive del autoengaño que le gusta pensar que sí así que pues no se les hizo nuevamente nuevamente no se les hizo doctor Isaac de paz yo le agradezco como siempre muchísimo su disposición para conversar con nosotros aquí en sin censura donde lo buscamos hicieron los por favor con una especie de apuesta como ve a la oposición como ve la oposición después de este pues de este resultado evidente palpable que no se veía como usted bien ha explicado ni remotamente que se pudiera anular como ve a la oposición al PRI al PAN fundamentalmente están ya en el PRI Alito Moreno y Beltrones dándose con todo Acción Nacional tampoco tiene pies ni cabeza como ve doctor Isaac ya para cerrar bueno este es un comentario político diría el difunto profesor y licenciado Manuel González Carvajal en el comentario político puedo decir que se van a seguir descomponiendo no tienen un eje rector de su pensamiento en la actual política mexicana porque nunca lo han tenido nunca han tenido un conjunto de valores serios de principios éticos de la buena política por el pueblo y para el pueblo y se van a seguir descomponiendo eso pues para bien de la izquierda mexicana de la 4T pero para mal corremos el riesgo como ya lo estamos viendo en Morena que están admitiendo a cualquier opositor que de buena voluntad quiere unirse a Morena y luego tienen resulta que tienen mejores postulaciones que los propios morenistas de Abolengo o de antaño gente que ha luchado en la izquierda desde hace muchas décadas ese es el gran peligro que esa descomposición todo ese drenaje opositor se meta al caudal de la 4T y ya está pasando ese es el gran riesgo por otro lado y ya para comentar finalmente que bueno que estemos viendo esta descomposición porque es hasta por un lado cómico yo no había visto ese programa de Alarraqui y de del saco de pus y pues la verdad es cómico o sea que no desaparezcan porque pues a veces nos hacen el día nos reímos y creo que en la izquierda nos hemos vuelto también un poquillo orgullosos y serios así que qué bueno que sigan existiendo esos personajes pero de plano no veo ningún líder opositor ninguna interesa no, no hay materia no hay quien pudiera limpiar los escombros de la derecha mexicana de la fachiza mexicana espero que siga así por mucho tiempo entre ellos destrozándose y bueno eso es lo que yo espero de esta oposición de aquí al dos mil sí de aquí al dos mil treinta no van a tener ningún referente a menos que surja por ahí alguien algún derechoso ultra eso también le gusta a la oposición pero no lo creo están en una fase totalmente de descomposición y ojalá que así sigan muchísimas gracias estimado maestro Ricardo y también pues bueno al equipo de Sin Censura y sobre todo a la audiencia que nos ve y que nos sigue y pues muchas gracias al contrario querido doctor Isaac un gusto escucharlo un gusto que esté aquí con nosotros en este espacio de Sin Censura le mando un fuerte abrazo y que siga por favor este puente de comunicación gracias buen día igualmente pues ahí tiene usted el público memorioso al doctor Isaac de Paz que siempre nos alumbra en estas partes con sus comentarios muy muy atinados hay pocos analistas serios hay pocos analistas que puedan pasear tan pues tan desenfadadamente y con tanto conocimiento en temas de materia electoral y otros temas políticos como el doctor Isaac de Paz que bueno que esté con nosotros